Estamos de vuelta. La Universidad del Bío Bío está con carreras encendidas fundamentalmente para la rectoría y pro-rectoría de la Casa de Estudios, especialmente a nivel local. La figura de Benito Maña se ha alzado como una de las cartas para la nueva institucionalidad, desde Ñuble al resto de la región. Así lo entregó durante esta mañana al analizar un poco su contexto de participación en estas instancias electorales. Sí, estamos en este nuevo desafío que me postulo a la rectoría de la Universidad del Bío Bío, una universidad biregional con fuerte presencia en Ñuble. Ahora, bueno, ¿cómo va a ser este trabajo? ¿Usted tiene el apoyo de todos los decanos hoy día de la ciudad de Chillán? Bueno, espero que sí lo tenga. Efectivamente estamos todavía en un proceso de candidatura, reuniéndonos con los departamentos y por lo tanto las personas están adhiriendo a las postulaciones. No hay una decisión y un proceso todavía de muchos que han esperado el programa, los planteamientos de nosotros como candidatos. ¿Por qué? ¿Por dónde va a pasar el programa que usted pretende desarrollar? Bueno, efectivamente hay elementos muy importantes. Uno que es instalar efectivamente la universidad como una universidad biregional, lo que significa con presencia en Concepción, con presencia en Ñuble, de verdad, con autoridades que tengan una visita permanente y una instalación acá en Ñuble, con fortalecimiento de la oferta académica, una mirada de largo plazo de la universidad. Esperamos, nosotros lo que pretendemos es mirar a la universidad 20, 30 años con una mirada de largo plazo, con una mirada estratégica, con cambios de liderazgo. Eso es lo que planteamos nosotros desde nuestra posición de candidatura. Yo creo que lo que hace es obligar, es fortalecer esta mirada de largo plazo, de que efectivamente fortalezcamos la oferta académica acá en Ñuble. Yo soy partidario, derechamente, de crear medicina acá en Ñuble, de fortalecer, como digo, la oferta académica. Eso no quita lo que podamos hacer en Concepción. Lo importante es que efectivamente aprovechemos esta mirada bi-regional, soy un conocedor desde lo que se hace acá en Chillán, por supuesto, pero también en Concepción, y por lo tanto hay que unir más la universidad, pero con un apego y con focalización de estrategias territoriales, con mayor autonomía en la toma de decisiones de las sedes también, para aprovechar esas oportunidades. Yo creo en efectivamente un cambio, una renovación a partir de esa mirada estratégica y con un posicionamiento fuerte a nivel de la provincia, en este caso de Ñuble, futura región, a partir del 6 de septiembre y en lo cual he participado activamente. Bien pues, Ñuble se partió ganando el fin de semana y terminó horrible. Sin duda una desazón. De esto y más, el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. En lo deportivo no nos fue para nada de bien. Mucha gente, escuchando, y estamos hablando de Ñuble, por supuesto, escuchando las transmisiones radiales, Ñuble viajó hasta Rica para enfrentar al local este día domingo a las 4 de la tarde, en el Día de la Madre, ¿no es cierto? Y Ñuble esperaba y pretendía sumar de a 3 y no pudo ser mejor el comienzo. Al minuto, antes del minuto, 1-0 a favor de Ñuble. Gol de José Luis Jiménez. A los 7 minutos, gol de Ñuble a través del jugador Michael Silva. 2-0 ante los 10 minutos en calidad de visitante. Mejor negocio, mejor inicio. De hecho, no había ocurrido hacía mucho, mucho tiempo en Ñuble, no solamente en la era de Emiliano Astorga. Uno siempre le tiene temores a estos resultados porque uno dice tan temprano, apertura al marcador, el 2-0. Históricamente se ha dicho que el 2-0 es complicado para los equipos porque el rival no tiene nada que perder y mucho que ganar para tratar de salir, ¿no es cierto?, a jugar. Bueno, terminó el primer tiempo de la misma manera, 2-0. Comenzó el segundo tiempo, hubo un cambio de actitud que era obvio de la gente de Arica, pero Ñuble siguió manejando el partido. Sin embargo, empezó a quedarse más atrás, empezó a quedarse más atrás. En definitiva, le hacen el 1-2 y se asusta Emiliano Astorga y hace un cambio que a mí me parece que es clave en el partido. Porque saca al chico David Tapia, que había tenido un buen desempeño, sub-20, y que lo hizo jugar casi 60 minutos, punto a favor, ¿no es cierto?, que lo hizo jugar. Sin embargo, el cambio que hace no es el acertado. Porque miren las modificaciones que hizo cuando era mucho más simple sacar a David Tapia y colocar a René Bugueño, que cumple esa función. Fue y colocó al chico Sepúlveda, por la banda izquierda, él ingresó, Diego Sepúlveda. Diego Paso, que estaba de central, lo envió a la posición de lateral derecho, que ya de todas maneras lo había hecho, y a Juan Pablo Andrade, que estaba de lateral izquierdo, lo puso al lado de Pedreira y dejó a Diego Sepúlveda en su posición habitual. Tres cambios posicionales dentro del partido. Le desordenó todo el esquema y todo el panizo al bloque defensivo de Ñublense. Resultado de esos errores, Ñublense pierde el compromiso en el minuto final, con gol de Nino Rojas en el 3-2, que a la postra le dio los tres puntos al equipo de Luis Morri. No quiero, porque uno puede ser general después de la guerra, pero aquí hay errores del cuerpo técnico, como ya lo dije, también de los jugadores, es un equipo con experiencia, con mucha experiencia, y también juventud, pero mucha experiencia. Y también hay un factor importante, y la importancia, el equipo no se puede venir atrás. El equipo, al inicio del segundo tiempo, Ñublense tendría que haber seguido complicando, seguido ahogando, el Arica el complicado, y uno sabía, uno sabe, sin haber hecho ningún curso de técnico, sabe lo que iba a suceder. Arica va a salir con todo, con todo, va a presionar, va a ahogar a Ñublense la salida, le quedan 45 minutos, que inclusive con ese resultado hasta podría haber echado a Murri, hasta podría haber ocurrido aquello. Nada de eso, muy por el contrario, hicieron el 1-2, hicieron el 2-2, hicieron el 3-2, se quedaron con los tres puntos. Faltó liderazgo dentro y fuera de la cancha, errores compartidos en esta derrota, que es el cuarto partido en donde Ñublense no puede ganar, en donde enreda puntos y en donde no puede salir del pozo. Porque cuidado, lo de Fernández Vial, sin desmerecer, es un equipo de la tercera B del fútbol chileno, de la tercera B, y se le ganó bien, pero se le ganó a la tercera B. Salió lesionado José Luis Jiménez, vamos a ver la gravedad, aparentemente podría ser rodilla otra vez, decía el colega de la radio, cariñosa, Cristian Barría, ojalá que no sea así, porque eso significaría no solamente perder estos dos partidos que vienen, sino lo que tengo, ¿ok? De todas maneras, la tengo ya, la tengo ya, no se preocupe. Y contarles, ¿no es cierto?, que la gente lamentablemente perdió una linda oportunidad. Conozcamos cómo quedó la tabla de posiciones, porque a todo esto hubo dos partidos más que se dio exactamente lo mismo. Otro partido en la primera B, Cobreloa, con Magallanes, perdía 2 a 0, y lo dio vuelta y terminó ganando 3 a 2. Y en primera A, para que no vean que no solamente le ocurre a Ñublense, la Universidad de Concepción comenzó perdiendo 2 a 0, los primeros minutos del partido frente a Antofagasta, y dio vuelta al compromiso y lo ganó 3 a 2, y es el noveno triunfo consecutivo del equipo de Bozán, de la UD Conce, de acá de la zona. Así que felicitaciones también para ellos, pero no es Ñublense la única. Primer lugar para Cobresal, señor director, veamos ahí la tabla de posiciones. Segundo lugar para Santiago Mornin, con 21, Cobresal tiene 26. Tercer lugar para Coquimbo Unido, con 19. Cuarto lugar para Cobrilúa, con 18 puntos. Quinto lugar para Varnichea, con 17 puntos. Sexto lugar para Ranguer de Talca, con 16 puntos. ¿Y dónde está Ñublense? Séptimo lugar para Deportes de la Serena, con 16 puntos. Octavo lugar para Ñublense, con 16 puntos. La diferencia de gol lo está perjudicando más. Copiapó tiene 15 puntos. En el noveno lugar, décimo lugar para Valdivia. Un décimo lugar para San Felipe. Décimo segundo lugar para Puerto Montt. Décimo tercer lugar para San Marcos, el equipo que le acaba de ganar a Ñublense. Magallanes. Décimo cuarto lugar, Wanders con 15 puntos. Décimo quinto, con 11 puntos. Y Melipilla con tan solo 9 unidades. Miren cómo ha quedado la tabla de posición, entonces, de complicado el tema. Ñublense juega este domingo, que viene, domingo 20 de marzo, en vísperas de 21 de mayo. Va a enfrentar a Cobreloa, 4 de la tarde. Un partido que creo, para mi gusto, va a determinar, aunque yo tengo la sensación de que podrían haber novedades, inclusive antes, por cómo quedó el técnico al término del compromiso, podrían haber novedades en el banco de Ñublense. Nadie quiere, están todos muy molestos con Emiliano Storga. No ha estado a la altura de lo que uno esperaba. Pero no solamente él, también un grupo importante de jugadores. Nos pilla la hora. Felicitaciones a la gente de Lanfa. Se comenzó el campeonato oficial. Se jugaron casi todos los partidos por la lluvia. Complicaron algunos compromisos. Cuídense, que estén muy bien. Un gusto de saludarles. Gracias, Jorge. Vamos en instantes a la vuelta a revisar los indicadores del tiempo, las condiciones climáticas para las próximas horas. Pausa y volvemos. Música Interesante material de difusión desarrolla. El Senda previene en establecimientos de la zona. Música Cartelera interesante de actividades anuncia para los próximos días el Museo Claudio Arrao León. Música Bien, vamos con los datos. Nublado durante el transcurso de la jornada, con temperaturas extremas de mínima 3 y una máxima de 13 grados, se anuncia para Chillán. En Concepción, 4 y 14 grados. En Los Ángeles, 8 y 14 grados. Mientras que en la zona de Lebu, 8 y 14. Todo con cielo nublado. Para el próximo día miércoles, nublado a cubierto, lluvia en la entrada, ya bien la noche. Mientras que el jueves habrán precipitaciones según el reporte durante gran parte del día. Datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Cerramos esta presente entrega, les decimos muchas gracias por la sintonía. Corriendo invitados para que sigan junto a la pantalla del canal. Muchas gracias, hasta la próxima. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó, Noticias 21. Noticias 21, con el alto auspicio de Dental Company.